Todas las personas viviendo dentro de los Estados Unidos, sean ciudadanos, residentes legales o inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos según la Constitución de los Estados Unidos. Si usted es indocumentado y oficiales de inmigración tocan la puerta, tiene derecho a lo siguiente, no abra la puerta a menos que los oficiales de inmigración tengan una orden judicial firmada por un juez. Una orden de deportación no es igual a una orden judicial. Si la orden de deportación es lo único que tienen, ICE no puede entrar legalmente a su casa a menos que usted dé consentimiento. Si oficiales de inmigración llegan a su lugar de empleo, manténgase en calma y no huya. Si tiene miedo y siente que tiene que irse, camine con calma hacia la salida. Si lo paran, usted puede preguntar si es libre para irse. Si el oficial dice que no, no intente salir del edificio. Si piden que se dividan en grupos según su estatus inmigratorio, usted no tiene que hacerlo. Si lo interrogan, usted puede responder que desea guardar silencio.